¿Ya? Ya, ya. Hola, voy a hacer dos pendientes aquí en Alemania. Ese es el primero, Miguel. Ahora el segundo. Con brillante Sarovsky. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ahora va el segundo, ¿eh? Voy a ponerme el segundo pendiente porque quedo como mi primo. No, no. ¿Qué pasa? Está llorando, está llorando. Sí que está llorando un poco, ¿eh? No llorando. Un poco más. ¿Ya? ¿Quieres decir algo? Como mi primo, enfócate tú, qué es lo que quiero yo. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Puedo meter hasta mi pílila, que es la pequeña. Sí, es muy pequeña la suya. ¿Uno? Y dos. ¿Y dentro de cuánto? Un mes. Un mes. Vamos a empezar con esto. Pero lentos, ¿eh? Lentos. Ok. Super. Miguel.